Vamos con Chanik Berman. Resulta que Chanik Berman se está enfrentando a Ana María Alvarado a través de las redes sociales. Les pongo el antecedente. Chanik Berman decidió a través de su programa de televisión revelar que Frida Sofía estaba en un psiquiátrico. La gente se confundió. Aquí no nos confundimos, aquí entendimos perfectamente el contexto. El hecho de que ella estaba siendo evaluada por psiquiatras para poder demostrarle a Alejandra Guzmán que no tiene este límite de su personalidad, que tanto se le llama. Y a lo cual Alejandra adjudica de que por eso la nota de Enrique Guzmán no es verdad. Entonces aquí lo entendimos perfectamente, pero en otros medios no lo entendieron. Sale Ana María Alvarado, Anita la más bonita, y dice no es cierto. Esto no es verdad. Esto es una mentira. Esto no es verdad. Esto es una mentira. Y desmiente a Chanik Berman. Por lo tanto Chanik Berman decidió ante las redes sociales pues encarar toda esta noticia. Bueno, aquí lo estamos viendo justamente en pantalla y primero le escribe a Frida y le dice querida Frida, lamento la falta de precisión en mis palabras. Al decir que estabas en un psiquiátrico me refería a que especialistas del ramo te hicieron exámenes para demostrar tu salud y competencia. Te quiero preciosa, aunque hoy quien quiere hacer parecer lo contrario siempre te he creído, aunque hoy hay quien quiere hacer parecer lo contrario. Siempre te he creído y te he apoyado. Ahora volvamos al tema que es aquí el importante. Creerle a las víctimas, no desmentirlas y no distraernos en cirico, dice Chanik Berman. A ver, bueno, para empezar yo creo que esto no es un circo, que en ningún momento se ha convertido en un circo. Es simplemente un desmentido, ella lo está aclarando, etcétera, pero esto no es un circo, ¿no? El tema es muy serio relacionado con la salud mental de Frida. Frida, por su parte, decide también contestarle a Chanik y le dice Chanik siempre has demostrado solidaridad y respeto hacia mi persona y no estoy nada molesta. Una enfermedad requiere atención sea lo que sea, ya con la idea de que ir a un psicólogo psiquiatra es de locos, no mam, todos tenemos problemas y mucha gente no se atreve a pedir ayuda por el tabú tan feo y cruel que la sociedad ha creado. Por ejemplo, esos chavitos que sufren de bullying, unos terminan quitándose la vida y otros terminan quitándole la vida a muchos. Los padres de todas estas personas son culpables por negligencia hacia el estado mental de sus hijos. El mundo estaría mucho mejor si la gente tuviera los blanquillos de, dice en parte de lo que escribe Frida Sofía, diciéndole a Chanik, yo contigo no tengo problema, Chanik. Para que no se confundan, ¿no? Porque luego la gente se confunde muchísimo. Por otra parte, pues encaró también a Ana María Alvarado Chanik Berman y le escribió en las redes sociales y le dijo pues que no, ella no miente. Le dijo yo no estoy mintiendo, no hay una mentira, no inventes tú. Fue lo que le dijo, mira, le escribió. Ana María, dices que miento y Frida Sofía me respalda. Todos necesitamos terapia, no es motivo para avergonzarnos. Los valientes aceptamos ayuda y alzamos la voz. Fue lo que dijo Chanik Berman a través de las redes sociales, diciéndole a Ana María Alvarado, pues que no le esté desmintiendo, porque ella está diciendo la puritita verdad. Luego, también los abogados de Frida Sofía decidieron escribir un tuit y dijo, dijeron, hacemos del conocimiento de la opinión pública que ningún miembro de Olea y Olea ha desmentido en forma alguna una nota publicada de Chanik Berman respecto al asunto de Frida Sofía. Solicitando a los medios de comunicación publiquen notas o información recabada de forma fidedigna. Es decir, los abogados dicen, nosotros no hemos desmentido a nadie. Chanik dice, yo no he mentido. Frida le dice, tú no mentiste. O sea, que Frida Sofía sí está en un hospital psiquiátrico, pero entiéndase, no está ni encerrada ni nada por el estilo. No, es que sí se oye así como muy escandaloso, muy circo, como dice Chanik, que es decir que está en el psiquiátrico, ya te la imaginas, está con la camisa de fuerza puesta, y amarrada y sedada y todo. Nada más fue hacer unos estudios. Claro, para demostrarle a su mamá que tiene la capacidad, porque a ver, la familia Guzmán prácticamente está amenazando de encargarse de la salud mental de Frida. Y Frida les está diciendo, a ver, a ver, yo no tengo problema, yo no tengo problema y se los voy a demostrar. Eso es lo que está pasando. Tan sencillo como eso. Simplemente que llevamos décadas producir con un estigma a la salud mental, creyendo que efectivamente, como en las telenovelas, cuando vas a, cuando, en cuanto vas al psiquiatra, te van a poner una camisa de fuerza. Pero ustedes se impactarían de cuántas figuras públicas, cuántos mandatarios en este momento están en el psiquiatra con atención, cuánta gente recibe terapia psicológica y no la comparte. Ustedes se impactarían muchísimo. Entonces es simplemente ir quitando los estigmas y entender que Frida está yendo con profesionales. Un presidente recientemente, ¿no? Le escarbamos tantito y siempre andaba entafilado. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo necesitaba por muchas cosas. Es que, a ver, aquí hay algo que es muy interesante y como lo hemos dicho aquí. En Argentina dicen que la terapia es parte de la vida diaria. De la canasta básica. Sí, claro. Allá todo el mundo ha tomado terapia. En México no. En México es muy complicado que la gente levante la voz por ignorancia o por diversas cosas. O porque van a decir, ¿no? Que soy débil, que no puedo con mis problemas. Y no toman terapia. Exactamente. Entonces, tú muy bien, Frida, Sofía. Y ahí está la nota. Ahora, fíjate que en la mañana, hablando del tema Alejandra Guzmán, llegó una... ¿Querías decir algo? No. Llegó un comunicado de prensa a todos los medios. A mí me llega el WhatsApp. Y el comunicado de prensa es sobre una canción nueva que está lanzando Alejandra Guzmán. Pero lo que más me llamó la atención es un renglón ahí en el comunicado en letras mayúsculas diciendo Alejandra Guzmán no da entrevistas. Ok. O sea, que ni te desgastes, que ni... Pues es que yo lo había dicho en el primer video que mandó, ¿no? Que el único comunicado que iban a mandar o emitir fue el que hizo en ventaneando Enrique Guzmán. Entonces, que nos extraña, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahí está diciéndole a los medios Ok, promocioname y anuncia el lanzamiento de mi canción, pero nada más porque no vas a conseguir otra cosa. Fue lo que dijo Alejandra Guzmán hoy en la mañana a través de un comunicado de prensa. ¿Y ya viste la canción o apenas va a salir? Creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. La primera y última vez creo que se llama la canción. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Silencio. Saludos a todos mis friends. Mis Jesús y barra friends. Aquí están. Dice Fabiola Mendoza. Vieron que Lucía Méndez nos saludó a Laura. Gien, venga en la alegría. ¿A poco qué le pasó? Sí, fíjate que hay un video donde se ve que cuando llega Lucía Méndez saluda a todos, se brinca Laura y luego saluda a... quiere saludar a la otra persona que está en seguida de Laura y se la vuelve a brincar y prácticamente fue la única que nunca saludó. Es como Edith González cuando iba aventaneando y no saludaba al muñeño. Es extraño. Yo no sabía que se llevaban mal. Por ahí uno de los faranduleros me dijo, no será porque Lucía es rara. En ocasiones es rara. Y que no será porque le llevaban el mismo color de vestido que le molestó. Llevaban el mismo rojo. Era el mismo tipo de rojo porque es que puede ser más claro pero más oscuro pero más intenso. Pero por un vestido. Te lo juro. Porque a ver Laura ¿qué le pudo haber hecho Lucía Méndez? Pues a lo mejor le dijo que tenía dos clásicos o tres clásicos. Pues ahora sí la saluda. Yo pienso, o sea, lo cortés no quita lo valiente y si fue una falta de respeto evidente. O sea, creo que Flor Rubio desmintió y dijo en su programa de radio que no era cierto. Pero bueno, el video desmiente lo dicho por Flor y desmiente lo dicho por quien diga. O sea, ahí está un video producer. El video es clarísimo. No la saluda. ¿No será porque Laura allí es nefasta? Ay no. Nos dice Limelight. No son mis palabras son de Limelight. No, yo no creo que sea nefasta. ¿No? Y menos que un invitado. O sea, no la va a tratar mal. Aparte, como te digo, si al final de cuentas la que está en su casa es Laura G y tú llegas a la casa de esa persona porque es su casa laboral. Yo creo que ahorita los de los de venga la alegría están nadando de muertito. Así que no me vean, no me vean. Porque el machete está a la vuelta de la esquina. Entonces, entre más escándalo hagas o más mal te portes, ahí viene la filosa. Sí, pórtense bien, pórtense bien porque no se sabe. Ahorita no se sabe que el que llega saluda dice Lucy López. Exactamente. Entonces, también debe dar la bienvenida. Pues ella se la dio. Ah, bueno. No, no. Aquí el problema es de Lucía Méndez. Pues sí. Muy bajadera. Esa pésima educación ir de visita y no saludar grande y mal educada dice Soledad. Sí, no, sí, muy mal. Muy mal. Y si la dejó con la mano. Sí, aparte, si la deja con la mano. Laura la intenta saludar dos veces y las dos veces decide brincársela. Por? O sea, no hay justificación. No hay justificación alguna. Yo sí creo que Lucía Méndez a veces sí se nos se nos decha veta. Siente que todavía está en los ochentas, no? Y que a todo el mundo le da rendir pleitesía. Tú muy mal en Lucía Méndez. Bájamele dos rayitas, Lucía. A ver, bueno, por cierto, quiero ver cuántos me gusta. En cuanto no les digo, ya no le dan me gusta. O sea, uno tiene que venir aquí insistirles que ni den me gusta al video, que nos ayuden con eso, que nos ayuden a romper el récord como siempre. Así que todos los que nos están viendo en este momento en sus dispositivos móviles, denle me gusta al video y también compártanlo. De veras, cuando terminamos el programa y vemos cuánta gente lo compartió por Facebook, nos pone muy contentos, nos hacen el día. Así que, qué les cuesta? Qué les cuesta compartir? Pero bueno, material para el capi, dice Alejandra Matadamá. Cómo se llama Margarita Mackenzie? No, pero yo dice para la resolana, no? Cuando hacen la parodia. Bueno, pero es que también en Venka a la alegría los imita, no? Sí, va a ser divertido. Cuál de las? Ah, mira, mamá chismosa tiene una buena encuesta. La pobre de Laura. Gracias, mamá chismosa. Muy bien. Alejandra Guzmán es tu buen Venka a la alegría, nos dice Marilín. Y qué tal? Qué dijo? Dijo algo nuevo o sigue con lo mismo? Pues qué va a decir? Sí, vi que la anunciaban, sí, vi que la anunciaban, pero no sé si habló del tema Frida o no lo tocó. Mira, dice Marlén Reyes, Lucía Méndez nos representó a todos. Este tipo es nefasta, es karma por lo mismo que hace con los invitados, que nos deja hablar a poco. Está rudo ese comentario, pero bueno, es una opinión como tantas. Ya le di captura. Ah, no, no.